...en la punta la yegua señorita Galilea, ahora viene, se lanza el ejemplar Reine Duigen desde el segundo con Johnny Stone, pero crecida la yegua señorita Galilea, Johnny Stone, ahora se lanza por la parte de afuera, pero todavía está dominando señorita Galilea, Johnny Stone, viene en dos ruedas la yegua Johnny Stone, viene muy duro y la va a pasar de viaje, la número tres, Johnny Stone, pasando a liquidar la primera del programa, la pupila de Carmelo Anuncio, ganó Johnny Stone, segunda señorita Galilea, tercera Reine Duigen con Niña Alegre, última Clara Bella, en una excelente atropellada Johnny Stone, Caminando Lady Bella, Mr. Yankee, insiste por la parte interior, domina Lady Bella, Mr. Yankee pasando a ganar la segunda competencia del programa, ganó el cuatro Mr. Yankee, segundo Solitaria Stone, tercero Lady Bella, gran Arlequín, la de Cali, Cristal, Sofía, Ulte y Barranquillera la pelea cuando entran en la recta final, Fantasí Alegre, es la que mejor veo por la parte central de la cancha, Fantasí Alegre, se viene a dominar la competencia, ahora surge Banenera por la parte de afuera, pero dominando Fantasí Alegre, Banenera en el último esfuerzo, pero la pupila del Perico Martínez, se les viene en franca ganancia, hoy sí, al galope la yegua, Fantasí Alegre, Fantasí Alegre, segunda Banenera, Little Flower Barranquillera, May Mateo, último Fompakey. La recta final, Irides está dominando a la carga, Agua Fresca por dentro y la Musa se mete por la parte exterior de la cancha, Agua Fresca ya hace contacto con la punta y se viene a la delantera, Agua Fresca está dominando, ahora su compañera la Musa ataca por la parte exterior de la cancha, Agua Fresca está dominando, la Musa para el segundo, les gana Agua Fresca, ganó Agua Fresca el trofeo, Club de Leones. Segunda la Musa en el tercero, Iridesa, cuarto lugar para Supernatural Girls, enseguida My Lady Love, detrás Pegasus Queen ante penúltima, Rey Alejandro está solo en el primer puesto, Italian Red conserva el segundo, ahora Sol Salvaje busca la parte interior de la cancha y trata de acercarse, pero Rey Alejandro toma ventaja en el primer puesto, 200 metros para el final y el caballo tiene todo a su favor, adelante Rey Alejandro, el pupilo de Roger Escobar entrenado por Renny Díaz, gana la segunda válida muy fácilmente, ganó Rey Alejandro. Segundo Sol Salvaje, tercero Italian Red, en la raya San Nicolás, cuarto. En el quinto, Tornado Real y último, May Lucho Dubaño. En la recta final, Rompebrisa por fuera, Oro Nuevo por dentro, está Oro Nuevo dominando la carrera, Rompebrisa en el segundo, viene Pring Bay para el tercer puesto, pero ya el implacable Gerson Jiménez pasó a dominar la carrera, Rompebrisa intenta volver, viene Pring Bay para el tercer puesto, vuelve Rompebrisa contra Oro Nuevo, Oro Nuevo por dentro, Rompebrisa por fuera, domina Rompebrisa la carrera, busca adentro y ganó la carrera. Rompebrisa sobre Oro Nuevo en el tercero, Pring Bay, cuarto Dudamel, quinto, Kim Moussani enseguida y se le enclaza y Rimi entró último. Rey Girasol está dominando la carrera a la carga, el Baliachi, el Cusco, se mete por la parte interior de la cancha, pasó el Baliachi, busca adentro y mantiene la punta, ahora el Cusco atropella por la parte exterior de la cancha, domina el Baliachi, pero el Cusco corre mucho por la parte exterior de la cancha, el Baliachi se mantiene, el Cusco en el último esfuerzo, pero es tarde, les ganó el Baliachi número 6. Segundo el Cusco y en la raya Mamá Marta, tercera, cuarto Rey Girasol, quinto Pozo de Amor. Enseguida Luz María, cuando entran en la recta final, está dominando Kimbala Kimbara, Kimbala Kimbara firme en la punta, ahora mi Ramonita comienza a avanzar por la parte interior de la cancha, domina Kimbala Kimbara, mi Ramonita en el último esfuerzo por dentro, pero es tarde, al frente Kimbala Kimbara, mi Ramonita la asusta por dentro, mi Ramonita inmensa, pasando la yegua de Goyo Romero a ganar la carrera, la ganó mi Ramonita. Segunda la llevo a Kimbala Kimbara, tercera, soy gitana, cuarta, María G, quinta, Marimusa, luego mi tropicana, Baila Soca, Lunestó. La pelea, Gran Alejandro viene para el cuarto lugar en la recta final, está dominando la carrera, Prín Stay insiste, Belagio por la parte exterior, Belagio se mantiene en el primer puesto con el aprendiz Arai, obtiene su primera victoria en Rancho Alegre, Prín Stay para el segundo y Gran Caquetío para el tercer puesto, domina Belagio la carrera y el caballo tiene todo a su favor, les gana el 9, Belagio, el de Renni Díaz, ganó Belagio. Segundo Prín Stay, tercero Gran Caquetío, en el cuarto lugar Gran Alejandro y luego Rey King ante penúltimo energético, penúltimo Wanda Nation y último.